qué tal amigos gracias por visitar nuestro canal hoy quiero platicarles sobre el distanciamiento entre flor silvestre y su hermana que está jiménez apodada la prieta linda contó la propia que está para un programa de televisión que debido a chismes de gente malintencionada tuvo un fuerte distanciamiento con su hermana flor silvestre esto sucedió luego de que la carrera de flor fuera en franco ascenso y ésta le pidiera a queta que durante las largas giras que emprendía le hiciera favor de cuidar a sus cinco hijos a lo que queta accedió al cabo de tres giras continuas y en las que no participaba antonio aguilar esposo de flor este y la tía queta salían a pasear con los niños es ahí donde empezaron las murmuraciones pues la gente que los veía juntos como familia y reconocía a los cantantes queta y antonio comentaban que éstos tenían una relación extramarital es decir que ambos engañaban a flor silvestre pues uno era su esposo y la otra era su hermana al cabo de un tiempo terminando una gira flor regresó a su casa y al enterarse de dichos rumores encaró a la prieta diciéndole cuando el río suena es que agua lleva a lo que queta contestó si quieres brincar el río no salgas de tu casa fue así como la relación entre las hermanas terminó se dice que hasta el fin de sus días no volvieron a dirigirse la palabra cabe resaltar que la prieta en esa misma entrevista comentó flor tiene cinco hijos de tres maridos y yo tres hijos de un solo marido además se dice que en las entrevistas que otorgaba flor silvestre ponía como condición que no se tocara el tema de su hermana queta y bueno amigos esta fue una escabrosa historia en la vida de ambas cantantes que brillaron con luz propia en el género regional mexicano